Nuevamente en este último día de la semana, Hugo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola. Nicolás, Carla, bienvenidos amigos de todo el país. Aquí estamos, en la casa de los Carabajal, en la casa de Carlos Carabajal. Y está Peteco. Y si ustedes de fondo van a empezar a escuchar un poquito de música, se escucha la guitarra, es porque ya están preparando, ubicándose, ubicado, mejor dicho, para tocar, para tocar los instrumentos, porque Peteco toca muchos instrumentos, estaremos hablando aquí. Mucha gente viene a este lugar a pasar el día, como toda esta gente que está aquí, que pueden aplaudir gente que ha venido de Huilde, gente que ha venido de Quilmes, de La Pampa, hay gente de Entre Ríos, hay gente de todos lados, gente que viene a hacer turismo, que viene a recorrer la provincia de Santiago del Estero, y que bueno, que además aquí está con el tema de Buenos Aires, me dicen aquí, bueno, gente que viene y aprovecha y pasa por la casa de los Carabajal, disfruta un almuerzo un día, y bueno, y por supuesto disfrutar de la música, de las muy buenas chacareras que hay siempre aquí. Volvemos con ustedes, ajustense el cinturón de seguridad, hoy tenemos un homenaje especial a Peteco Carabajal, realmente muy buena música, que ya la escuchan ustedes, ¿no? ¿Se alcanza a escuchar Nicolás Carabajal? Sí, claro que sí. Algunos que está tocando, bueno, la guitarra ya se escucha, la guitarra ya se escucha. Volvemos con ustedes, y enseguida estamos con Peteco y todo el homenaje. Dale.